Cuando teníamos acceso telefónico, bajamos una foto de nuestra sobrina a sus tres meses. Creo que terminó de bajar cuando cumplió cuatro meses. Ahora tenemos internet de alta velocidad de Cox. Así que nosotros también estamos creciendo. Y nos estamos haciendo mucho más inteligentes. Clientes de Cox, añadan internet de alta velocidad Cox, ahora tan bajo como $20.95 al mes por sus primeros seis meses. Pregunte cómo puede obtener un modem de renta gratis. Ordene al 1-800-915-1889. ¡Gracias!